Estás viendo desde New York, Mundo News, Canal 1, la voz de todos en YouTube. Señor, ustedes saben que muchas veces ustedes están buscando por un local y rentar un local es sumamente caro. Pero les tengo buenas noticias. Nosotros acabamos de abrir un local en la 191 y Broadway para reuniones, rueda de prensa o cualquier actividad que usted tenga. En la pantalla están los números. Si usted llama, mencione el nombre de Ramos Rodríguez y le vamos a dar un descuento. No haga esas reuniones en su casa ni en el parque. Hágalas con nosotros. Nosotros tenemos todo lo que usted necesita para que usted haga cualquier evento en este local. En este local también yo hago mis reuniones, hago mis eventos. Estoy enamorado porque esto está nuevecito, señores. Por favor, llamen a este número que está en pantalla y haga su boda, cumpleaños, bautizos, reuniones, rueda de prensa con nosotros. Mencione mi nombre y automáticamente tendrá un descuento. Y si usted quiere invitarme, también yo vengo porque ustedes saben que a mí me encantan las invitaciones. Ya ustedes saben, los esperamos. 191 y Broadway. ¡Suscríbete al canal!